Como siempre participando de estas instancias de participación ciudadana que significa la audiencia pública y en esta oportunidad viendo la modificación de las tarifas en el servicio eléctrico donde vamos a hacer una presentación en función de algunas presentaciones anteriores que hicimos donde impugnamos el procedimiento de actualización donde hay una consideración respecto de una diferencia entre el peso y el dólar que distorsiona el objetivo de la tarifa que tiene que ser justa y razonable y nosotros ya lo hemos planteado y ni el ente regulador ni la provincia revisó esta medida esto entendemos que genera una erogación a los usuarios importantísima que tiene que ser corregida porque las tarifas tienen que ser justas y razonables en función de costos reales y no de algunos dibujos que se producen con estas intromisiones en la fórmula de actualización que no corresponde a la realidad del servicio Dentro de lo que ustedes entienden, ¿cuál sería lo justo o lo concreto que se debería plantear a la hora de actualizar el dólar? Bueno, nosotros creemos que la fórmula de actualización no tiene que tener el concepto de peso dólar y sobre todo que tenemos que salir del sistema automático de actualización sino ir a la revisión técnica integral donde se establezcan los valores reales de la prestación del servicio y se vaya al nuevo cuadro tarifario que debería estar para febrero del año que viene Diputado, la interferencia o la función de esta audiencia ¿limitan en algo que se aplique justamente este aumento en el valor agregado? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer? No, no, no modifica, está establecido en el contrato de concesión y un sistema automático La audiencia pública es un sistema de participación ciudadana Es una formalidad, exactamente pero que es una buena práctica de los derechos del ciudadano Las audiencias públicas se deberían dar en muchos órdenes y el Estado debería atender a los ciudadanos y a los vecinos que hacen presentaciones, ver la razonabilidad de esto y en función de ello modificar lo que tenga que hacerse Doctor, ¿cree que al ciudadano, al usuario, se le da el lugar que corresponde con sus reclamos y ese tipo de cuestiones? Bueno, la existencia de la audiencia pública es precisamente eso es darle al ciudadano la posibilidad de expresarse Lo que pasa es que en la práctica lo que sucede es que la ciudadanía catamarqueña, la ciudadanía argentina está muy poco amigada con los sistemas de participación directa como es en este caso las audiencias públicas Entonces hay que insistir a través de las conductas a favor de la participación ciudadana en esta metodología ¿Para qué? Para que el ciudadano se sienta representado en estas ¿Para qué? Para que el ciudadano se sienta representado en esta metodología